Y es que es oficial chicos, es oficial quien quedó vivo después de tremendo capitulazo de Death Friend Forever, donde oficialmente se confirmó el fallecimiento de Non, puesto que si chicos, si murió de una manera tan tan horrible que el non se merecía. Pero ahora que va a suceder con los demás, como vimos Niu ahora tiene un segundo plan y al parecer lo está llevando a cabo, y cuando vimos que todos han comenzado a alucinar incluyendo Pi, ya que como todos sabemos él como que se fue al otro lado, y pues Niu al parecer fue el único que tomó el antídoto. ¿Qué sucederá chicos en este gran final? ¿Será que tiene su venganza? ¿Se hace justicia? ¿O qué realmente sucedió? Como vemos todos están atosigados con la presencia de Non, ya que cada uno aportó a la culpa de que haya perecido chicos, y es que no, no podemos creer que haya fallecido de verdad. Y pues sí chicos, un capitulazo cargadísimo de muchísimas emociones. Ahora estamos en la recta final esperando lo que será el desenlace final de esta famosa serie. ¿Qué será lo que sucederá verdad? ¿Qué va a suceder chicos? ¿Qué creen ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Qué pasará en el final de esta serie? Y agárrate que lo hizo frente a todos, lo dijo en vivo, pues vamos con Sinonium. Esta lina dupla que siempre nos conquista en cada momento y oportunidad, y pues el día de hoy no fue la excepción. Ambos actores protagonizaron momentos muy lindos y tiernos, en lo que fue su fan meeting en Cambodia, donde fueron recibidos por muchísimos fans, quienes se dieron cita para ir a verlos. Y es que miren nomás que momentazos no regalaron el Sinonium. Ambos chicos, sorprendieron a todos en varios escenarios muy románticos, y donde no solamente cantaron, sino también representaron varias escenas. Y es que miren nomás que momentos tan bonitos. Y es que Sinonium tuvo muchísimas cosas interesantes para decir y hacer en un evento sin igual. No cabe duda que esta lina dupla siempre nos conquista y nos llena de momentos tiernos, ¿verdad? Quien adora ver a Sinonium, pues se ve que la pasaron muy bien, en lo que fue su fan meeting en Cambodia. Estamos muy orgullosos de ambos actores, y pues no cabe duda que vendrán con cosas nuevas. Recordemos que ambos actores se preparan para lo que serán sus dos próximas series, Zumbaivor y The Next Prince. Cuénteme, ¿quién más los sigue y quién más está esperando sus próximos proyectos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vez nos muestran cómo se encuentran disfrutando de Japón tras su exitoso fan meeting, que se llevó a cabo el día de Jiri. Donde ambos chicos lucieron más juntos y divertidos que nunca. Ambos actores protagonizaron momentos muy lindos en un evento sin igual, donde tuvieron la oportunidad de compartir junto a todos sus fans. Y demostrarnos cuánta cercanía y la confianza tan grande que se tiene esta linda dupla. Esta no es la primera vez que ambos actores viajan, y pues este fan meeting estuvo cargadísimo de muchas sorpresas, y se ve que están disfrutando su estancia en Japón. Estamos seguros que nos sorprenderán muy pronto con todo lo que venga de su mano, y estamos seguros que traerán muchísimas sorpresas muy pronto. Y es que miren nomás qué momentos tan bonitos vimos, les deseamos lo mejor a ambos actores, y que disfruten su viaje en Japón. Cuéntenme, ¿quién más los sigue? ¿Quién más está esperando todo lo que se viene de la mano de estos dos talentosos chicos? Y agárrate que lo hizo frente a todos, lo dijo en vivo, estaba feliz. Pues vamos con Yoon y Don. Esta vez directamente con Yoon, quien disfrutó de un fan meeting oficial en Jakarta, y donde los momentos lindos, tiernos y divertidos, no se hicieron esperar por parte de este talentoso artista. Quien lo dio todo, en un evento muy especial y donde compartió con todos sus fans. El artista tuvo la oportunidad de responder varias preguntas, que le hicieron todos sus seguidores. Y no solamente esto, sino también que disfrutó de lo que fue la celebración anticipada, su cumpleaños. Y es que miren nomás qué momentos tan bonitos vivimos, ¿verdad? Qué bonito ver a Yoon tan feliz, recordemos que este es uno de los primeros eventos que el artista realiza tras haber salido de su empresa. Y pues miren nomás qué lindo se ve, y estamos muy orgullosos de él. Y sin duda se ve que está disfrutando su tiempo allá en Jakarta. Cuénteme, ¿en quién más los sigue? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un impresionante final con la boda de los dos personajes principales y donde Tai Niu lo dieron todo de principio a fin. Y es que miren nomás qué momentazos tan bonitos nos regalaron. Ambos actores sorprendieron a todos sus fans recreando la última portada de lo que fue este episodio final con la boda de sus personajes. Estamos muy orgullosos de ambos y pues sin duda, qué emocionante chicos, vamos a extrañar ver a Tai Niu como los personajes de Cherry Magic que sin duda conquistaron en toda Asia y muy pronto a nivel internacional. Cuénteme en quién más los va a extrañar y pues se nos terminó, se nos terminó esta preciosa serie. Cuénteme en qué pensaron acerca de estas preciosas actualizaciones y que vive el amor, que vivan los novios y que vivan los esposos. Y es que lo confirmó en vivo, se lo dijo frente a todos pues vamos con vos y Noeul. Esta vez directamente con Noeul quien tuvo un live el día de hoy donde tuvo muchas cosas interesantes para decir. El artista se refirió a varios temas y donde confirmó que muy pronto tendremos más novedades de lo que será su próxima serie con vos, The Boy Next World. El artista tuvo la oportunidad de contestar varias preguntas que los fans le realizaron en vivo ya que tuvo también la oportunidad de realizar distintas actividades en un evento sin igual. No cabe duda que vos y Noeul siempre nos conquistan en cada momento y oportunidad, ¿verdad? Esta vez Noeul no fue la excepción, estamos seguros que nos sorprenderán con todo lo que venga de la mano de estos dos tiernos y talentosos artistas. Cuénteme en quién más sigue a vos y Noeul, quién más te está esperando su próxima serie juntos. Y es que se lo confesó en vivo, lo dijo frente a todos que pues vamos con el Forbid, quienes recientemente tuvieron un evento muy especial y donde en transmisión en vivo tuvieron muchas cosas importantes e interesantes para decir. Ambos actores protagonizaron momentos muy lindos y tiernos prácticamente desde que llegaron y donde Pid en un momento del evento hasta besó indirectamente a Forbid frente a todo el mundo. Y es que miren no más que momentos tan bonitos, estos dos artistas nos han regalado. Qué bonito son el Forbid, ¿verdad? Esta linda dupla que siempre nos llena de momentos tiernos. A donde quiera que van, ambos actores incluso se abrazaron en medio de este evento y frente a todos sus fans y donde sin duda nos dejan ver toda esa química que los caracteriza. Ambos actores se preparan para lo que será el estreno oficial de lo que será su próximo proyecto juntos, Loops y la serie. La producción ya se encuentra en filmaciones y estamos a la espera para que nos den fecha de estreno. Qué bonitos son el Forbid, ¿verdad? ¿Quién no adora a esta linda y talentosa dupla? Déjenmelo saber en los comentarios quién más los sigue. ¿Quién no adora a esta linda? Para que Ivánきます a studying, ¿verdad? ¿Quién no adora a esta linda? ¿Has sensacional o te sentir? ¿Quién no sicisla el image esté tan mal muy giro. No pues hablamos con la discutida. Pero lo ves. ¡China sino sin credits cierto al invitando. Personalmente te encuentras para lograr Alan BuildCloud, ¿qué seguinte ho? ¿Quién noíamos meter a esta linda dabarada, más? Gracias por ver el video.